bienvenidos al curso de fundamentos de plsql en entornos de base de datos oracle 11g soy miguel ángel sancasiano me dedico al desarrollo de aplicaciones informáticas a lo largo de 14 años de experiencia en diferentes empresas tanto privadas como públicas en este curso se requieren un mínimo de conocimiento como pueden ser conceptos de programación estructurada para el cual tenemos el curso de introducción a la programación y conceptos básicos de sql para el cual existe el curso de sql desde cero como índice y estructura del curso podemos indicar que daremos cinco secciones una será la introducción al lenguaje de programación plsql otro los conceptos básicos que veremos en este lenguaje seguidamente accederemos a los fundamentos de plsql veremos después una organización del código y acabaremos con otros elementos quizá no tan básicos o tan fundamentales de este lenguaje a lo largo de este curso vamos a aprender a crear y modificar diferentes elementos de base de datos explicaremos algunas de las buenas prácticas que he adquirido a lo largo de estos años de experiencia en el mantenimiento de este tipo de aplicaciones aprenderemos a controlar y tratar los errores que sucedan a lo largo de las ejecuciones de nuestro programa y aprenderemos en general a desarrollar y mantener un sistema de base de datos en plsql hasta aquí este vídeo sobre fundamentos de plsql espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars